Vamos a hacer la segunda consulta que dice lista el nombre del cliente y de las plantas que fueron vendidas a clientes mayores de 25 años. Para eso tenemos que arrancar con el select from y el where. No hay necesidad de que eso se copie en mayúscula. Simplemente lo coloco para que se diferencie. Me dice seleccione nombre del cliente. Entonces vamos a la fila con cliente punto nombre coma plantas plantas punto nombre común. Y aquí va obviamente clientes y plantas que fueron vendidos a clientes mayores de 25 años. Los clientes tienen la edad, entonces, donde clientes punto edad mayor a 25. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Pero entonces tenemos la tabla clientes y la tabla plantas. No hay un campo en sí que me combine esas dos. Por ende, me tengo que utilizar la tabla ventas que ventas sí tiene un código de plantas y un código de clientes. Solo para que me la relacione. Entonces coloco ventas y aquí y ventas punto código cliente igual a clientes punto código. Este último punto y coma no es necesario cuando solamente estamos ejecutando una sola acción. ¿Por qué? Porque el mismo programa aquí me está dando el delimitador que es el punto y coma. Bueno, mejor dicho, si es solamente una acción, una consulta, insertar un dato, no es necesario punto y coma. Si son varios, ahí sí nos toca por obligación ponerle punto y coma. Bien. Continuar. Esta sería la solución al segundo punto. Que es el nombre de todos los clientes que compraron las plantas y cuyos clientes son mayores de 25 años. Hay un pequeño detalle. Aquí solamente tomaría los que tienen 26 en adelante. Si queremos que también tome los de 25, sería así. Mayor o igual a 25. Que ahí sí, pues, coincidencialmente da la misma información, porque ninguno de los clientes tiene 25 años como tal. Bien. Si no le ponemos el igual, toma a partir de 26. Si le ponemos el igual, toma a partir de los 25 años de edad. Preguntas con la segunda. Y vamos a hacer la tercera. De una vez. Lista el valor total. Entonces nos tenemos que venir acá. Voy a editar. Esto. Lo copio. Y aquí. Pego. El segundo. Y una vez dejemos espacio para el tercero. Dice C. Lista el valor total. Entonces, ¿dónde está el precio? Plantas.precio. Plantas.precio. Entonces aquí va la tabla plantas porque es la que vamos a usar. De todas las orquídas CAE. Que este es el nombre científico. Donde. Plantas.punto.nombre científico. Es igual. A. Orquídas CAE. Vendidas por Sebastián. Y. Empleados.punto.nombre. Igual. Sebastián. Bien. O sea que aquí vamos con. Empleados. Lo repito. Valor total. De las orquídeas. En este caso. Vendidas por Sebastián. Aquí está el valor. Y aquí está Sebastián. Al igual que la pasada. Ni esta. Ni esta. Tienen un campo directo que nos conecten. Por ende me toca. Ventas. Entonces aquí. Me toca ventas. Y hacer la relación. Ventas. Punto código empleado. Igual. A empleados. Punto código. Y. Ventas. Punto código de planta. Igual. A plantas. Punto código. Listo. Plantas. Empleados. Y ventas. Démosle contibar. 15.000 y 15.000. Pero hay un pequeño detalle. Hasta el momento. Se supone que ya terminamos. Pero aquí nos están diciendo. La consulta. El valor total. ¿Cierto? Por ende me toca aquí. Ponerle. Ventas. Punto. La cantidad. Que son. Ocho. En esta venta. A 15.000 cada una. Y 23. En esta venta. A 15.000 cada una. ¿Cierto? Pero entonces me toca hacer ese cálculo. Para hacer ese cálculo. Es muy sencillo. En vez de separarlo aquí por punto y coma. Lo separo con un. Por. Y aquí. Ya estamos multiplicando. Este es el resultado de la multiplicación del primero. Que eran 8 por 15.000. Y este es el resultado de la otra que era 23. Por 15.000. ¿Cierto? Ahí ya está el valor total. ¿Media? No. No. Bien. Aquí nos falta entonces. Cumplir con lo que me están diciendo. El valor total. A pesar de que aquí ya no tenemos. Aún no tenemos esto totalizado. ¿Cómo lo actualizamos? Con lo mismo del anterior. Que coja y me sume. Este paquete. Y aquí ya está. La solución. Que son los 465.000. Muy difícil. No. Y esta. Ya sería. La solución. Sí señor. Chas mismo le voy a poner en más. Le voy a poner aquí en frame para que lo haga mejor. Así mejor. Bien. Entonces. Nosotros podemos realizar operaciones matemáticas. Dentro de la misma consulta. En el CELEC. Ejemplo. Coger el precio. De las plantas. Y multiplicarlo. Por la cantidad de las ventas. Y esos resultados. Que nos den. Podemos sumarlos. Para obtener un resultado total. Siempre y cuando. Cumplamos. Con que aquí en el front. Vaya el nombre de las tablas. Y acá. Donde dice. Pues las condiciones. Exactamente. Las mismas condiciones. Que me solicitan. Dentro de la consulta. Y por último. Para que les dé. De forma correcta. Tienen que ir las relaciones. ¿Bien? ¿Dudas? Dejémoslo ahí. ¿Bien? Dejémoslo ahí. ¿Bien? Dejémoslo ahí. ¿Bien? Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí.